Clasificación A. Apto para todo público. Como todos sabemos, el arte de la fotografía, como hoy lo conocemos, inició a finales de la década de 1830 en Francia, de la mano del físico e inventor Jusen y Sephore Nips, quien, aliando esfuerzos con Luis Laguerre, lograron crear el primer proceso fotógrafo, los daguerrotipos. A partir de ahí se dieron diversos avances hasta llegar a George Eastman, quien fundaría en 1880 la empresa Kodaks. De este modo, la fotografía se difundió rápidamente por el mundo. A nuestro país llegó muy pronto, pues la primera fotografía data del 3 de diciembre de 1839, cuando el francés Jean-François Pellier llega a Veracruz y realiza un daguerrotipo del puerto. Según los investigadores, a Tabasco llegaron los primeros fotógrafos allá por 1852 y rápidamente sentaron sus reales para desarrollarse paulatinamente a través de la llamada fotografía comercial o de retrato familiar que terminó durante décadas. Así aparecen nombres importantes como Manuel de la Flor, Elías Ibáñez y el estadounidense C.B. White, entre otros, quienes con su trabajo nos dejaron imágenes de la sociedad tabasqueña de ese tiempo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, nacerán en nuestra tierra importantes protagonistas de la fotografía, los que han conformado los grandes perfiles que hoy ésta tiene con su voluntad de innovación, vanguardismo, emoción y creatividad. Personalidades como Israel Chacato Zúñiga, Arturo Fernández, Yolanda Andrade, Fernando Elizalde, Ignacio Isorio y Edmundo Segura, son sólo algunos de esos grandes maestros, como coincidimos en llamarlos, que han realizado un aporte importante para este género en Tabasco y ha permitido lo que podríamos llamar una gran eclosión de jóvenes artistas, mujeres y hombres de gran valía. Y sin duda, a esta generación de grandes maestros pertenece uno en particular, don Hermilo Granados Carrillo, toda una institución en esta disciplina como empresario del ramo, pero fundamentalmente como creador e impulsor de esta historia, con su trabajo que ya acumula más de cinco décadas. Por eso, en el marco de Fotoseptiembre Universitario 2022, hemos querido saber más de él, queremos conocer su trayectoria en las dos vertientes, a través de su propia voz, y en razón de ello, lo hemos invitado para este programa denominado Hermilo Granados Historia y Promoción de la Fotografía en Tabasco. Por eso, es un gran gusto tenerlo aquí en este estudio, para que nos platique con esa perspicacia que sabe hacerlo, esa historia, ese desarrollo de su quehacer, que sigue realizando con gran vitalidad. Así que, maestro Hermilo, gracias por estar aquí con nosotros para compartirnos su trayectoria tan importante y esa pasión con la que usted vive esta historia de la fotografía. Asimismo, una historia a la que usted se ha entregado con mucha pasión, indudablemente, a través de su existencia fructífera. Así que, muchas gracias, querido maestro, por estar aquí con nosotros. Y qué gusto también que nos acompañe un hombre que ha hecho de las artes un camino, un terreno de goce, de exploración, sensibilidad, pero también de estudio minucioso, particularmente desde la poesía y la fotografía, y de una manera destacada, la investigación y el periodismo cultural. Me refiero a mi amigo Juan de Jesús López. Juanito, bienvenido a este programa. Muchas gracias. También quiero decir que tenemos participaciones especiales vía grabaciones que nos ayudarán a completar el cuadro en torno a nuestro invitado homenajeado. Así escucharemos y veremos a Anel Tadeo y a los maestros Arturo Fernández y El Mundo Segura, a quienes también saludamos desde aquí. Y a ustedes, estimado auditorio, por el favor de su atención. Pero vamos a los datos biográficos de nuestros invitados. El maestro Hermilo Granados es hijo de tabasqueños, nacido en 1944 en la Ciudad de México, donde realizó sus estudios profesionales en contaduría pública por la UNAM. Llegó a Tabasco en 1967 y desde entonces, todo su esfuerzo creativo, familiar y empresarial, lo ha dedicado a su terruño. Su afición por la fotografía le viene desde su padre, quien alrededor de 1926 fundó en Villahermosa el importador fotográfico, el primer negocio de venta de artículos fotográficos importados de Galveston, Texas, y de Nueva Orleans. Su pasión heredada y visión empresarial por la fotografía lo llevaron a fundar el 2 de septiembre de 1969, Foto Fácil, empresa que se mantiene hasta la fecha. Inició su carrera como fotógrafo amateur desde cerca de los 10 años, para no abandonarla jamás, convirtiendo a Tabasco y su riqueza cultural y social como el objeto privilegiado de su lente. Por ejemplo, ha sido durante décadas el fotógrafo emblemático de la Feria de Tabasco y sus embajadoras, por mencionar lo más conocido, pero sus registros incluyen toda la vastedad y riqueza cultural de nuestra tierra, tal como lo muestra el monumental libro Reflejos e Imágenes de Tabasco, publicado en 2014, y otras importantes publicaciones especializadas, colectivas e individuales que dan fe de su genio fotográfico. La Sociedad Mexicana de Fotógrafos Profesionales le otorgó en 2006 el grado de Maestro Fotógrafo. Y de Juan de Jesús López destacamos sus publicaciones, Turuntuneando, en el ámbito de la poesía y la fabulación poética del trópico en el ensayo. En 2014, esta Casa de Estudios publicó su catálogo fotográfico, Ruega por Nosotros, amén de figurar en las más importantes ediciones de este género en el sureste, y obras suyas han sido seleccionadas para integrar exposiciones de gran relevancia. Por su gran conocimiento de nuestras artes, se le considera uno de los periodistas culturales más importantes de las dos últimas décadas en Tabasco. Juan, de nuevo, gracias por estar aquí. Bien, pasemos pues al desarrollo del programa. Estimado Maestro Hermilo, después de este preámbulo, platíquenos del origen de su familia, quiénes fueron sus padres, y cómo particularmente él, su papá, quien llegó a establecer en pleno garridismo allá por 1926, la primera Casa de la Fotografía en Tabasco, el importador tabasqueño. Platícanos, estimado Maestro. Bueno, antes que nada, dar las gracias a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco por haberme hecho esta invitación, por su conducto, Maestro, que le agradezco mucho, ¿verdad? Hay muchas personas que ya se mencionaron que, pues, vaya, merecen sus comentarios y vidas ser divulgadas aquí. Espero que no aburrira la concurrencia. Pues, la historia de la familia. Mi abuelo, originario de Guerrero, fue enviado a Comalcalco a hacer una labor ministerial para salvar a las almas, que no se perdieran. Y de ahí, en Comalcalco, conoció a una señora y se casó con ella y empezó la familia Granados Murillo. Después lo mandaron a Cárdenas, Tabasco, donde mi papá nació y finalmente vino aquí a Villahermosa a continuar con esa labor evangelizadora. Bueno, pasaron los años. Mi papá, después de haber colaborado, ha hecho diversas tareas, entre ellas la... trabajado en una compañía bananera, no recuerdo el nombre de cuál, y con la oportunidad de que los barcos, al venir, cuando se les pone carga, un barco vacío no navega bien. Entonces, era bienvenida cualquier carga. Y mi papá aprovechó para traer precisamente de Galveston, un puerto que está muy cerquita de Houston y de Nueva Orleans también, donde son los centros de la energía en Estados Unidos, y empezó a traer de distribuidores que operaban allá productos fotográficos, entre otros, cuestiones de porcelana, losas importadas, objetos de la... de muy diversa índole. O sea que originalmente no era nada más material fotográfico. No, 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 era un comercio... vaya, muy amplio, este... inclusive, la... haber traído tres automóviles en los inicios, vaya, porque mi papá era... practicaba el comercio en general. Aquí, sí, es una imagen que tomaron, es la inundación de 1936, este... con esas inundaciones que eran algo... son algo esporádico o un suceso raro, ¿no? que la gente sacaba sus cámaras y tomaba fotos y en octubre del 36, pues el agua llegó hasta allá. No sé si el público puede ver que había unos peldaños. Muchos de las casas y los comercios que estaban establecidos en el centro de la ciudad tenían unos peldaños para entrar y para que no entrara el agua, ¿no? a la casa o al comercio. Entonces, ese es uno del... hace su establecimiento en los barcos de esta compañía platanera venían los productos, él era empleado de esta empresa y no le costaba el flete. Esos son los inicios del importador fotográfico. Así es. Ah, ok. Entonces, él tiene esa inclinación, pero esa inclinación por el comercio viene desde... bueno, su papá era clérigo, ¿verdad? El papá de... Mi abuelo, sí. Su abuelo, ¿no? Mi abuelo. Pero él se... Dirían los españoles se decanta por el comercio. Sí, pues fue una afición en toda su vida, en muy diversas oportunidades y lugares y giros. Él, en una ocasión, por enfermedad de su mamá y de una hermana mayor, fue a México. Ahí en México establece un negocio de lechería, de comercio de leche y lácteos. hace una inversión en una compañía de transportes, autobuses de carga que traían carga de Veracruz, llevaban carga de Veracruz a México y otros negocios, ¿no? Un negocio de modas. Fueron las incursiones que hizo mi padre en compañía de mi mamá en el comercio, sí. Pues muy bien, interesante precisamente esta fotografía. Yo veía la fotografía y me preguntaba si este, la persona que está aquí es su padre, Ese señor es mi papá, efectivamente. Sí, efectivamente. Tenía de haber tenido unos 38 años, 39 años, sí, en el inicio de la madurez. llama la atención porque están mirando al fotógrafo que los va, que los está, ¿verdad? Sí, sí, sí. Posiblemente si hacemos una especie de sociología o de recuperación, a lo mejor iba en Cayuco el fotógrafo, ¿no? Porque está... O del otro lado, ¿no? Sí, es un instante en el, en ese tabasco histórico, ¿no? Como precisamente tratamos de, el programa, ¿no? La historia de la fotografía, la historia de Tabasco y nos miran desde... Y la magia de la fotografía, nos están mirando desde ahí. Sí, sí, sí. Ese sentido de permanencia que da la fotografía. Es, en alguna ocasión, en una plática, a un grupo, que les di, vaya, es la máquina del tiempo, es una máquina del tiempo que preserva ese instante, ¿no? y años después, casi 100 años después, pues podemos verlo como era, ¿no? En una descripción muy, muy completa de lo que fue ese estado. ¿Usted la conoció así? Sí, 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 sí. O sea, usted llegó a ese lugar así. Sí, en los años 50's. ¿En los años 50's seguía todavía así? Sí, sí, ahí hay unas fotos por ahí, en donde estoy con una mochilita escolar y tres primos que lamentablemente ya fallecieron, este, sentados ahí en los escalones y en estos muebles de caoba antiguos, de un comercio de aquellos años. No, pues qué interesante, siempre había visto esta fotografía en internet, en algunos libros y este, por eso me resulta a mí tan significativa que usted nos las haga viva y ahí, ¿no? Ver que el padre lo está mirando desde ahí. Muy bien, la magia de la fotografía. Bueno, vamos ahora aquí con nuestro amigo Juan de Jesús López. Juanito, el maestro Edmilo figura importante de la historia moderna de la fotografía, como hemos dicho, con esta genealogía familiar fundada por su padre, pero tú que eres un estudioso del origen remoto de esta disciplina de Tabasco, platícanos cómo fueron esos inicios de la actividad fotográfica en nuestro estado allá en el siglo XIX y principios del XX. ¿Quiénes fueron los primeros autores? ¿Cómo trabajaban? Etcétera. Bueno, gracias por la invitación a estar en el programa, gracias maestro Edmilo por permitirme acompañarlo, yo estoy muy contento y también nervioso por estar aquí frente a las cámaras de la OCAD, la casa de estudios más importante de nuestro estado. Fíjate que a raíz de la fotografía que acabas de presentar del importador fotográfico, yo quisiera hacer un apunte histórico, interesante, justo en 1925 se inauguró lo que conocemos como MF, nada más, esas letritas que es el México fotográfico, es interesante entonces cómo estamos hablando de una familia visionaria que estaba muy de la mano de los tiempos históricos, ¿no? México fotográfico nace en el 25, un año antes de que se inaugurara aquí en Tabasco el importador. No sé si había usted tomado en cuenta ese dato. No, un dato muy interesante que no solo... Entonces, los tabasqueños de la época estaban muy, muy al tanto de los sucesos históricos, ¿no? Y de los movimientos culturales de su época. Eso me parece muy interesante destacarlo porque esta misma situación va a continuarse con el maestro Hermilo, ¿no? Por ejemplo, él inaugura Fotofácil en el 69, pero es una temporada muy convulsa donde acabábamos de verlo del 68 y luego viviríamos los años 70, ¿no? Pero bueno, atendiendo a tu pregunta me iré un poquito más atrás quizá y en los años 40 que estamos hablando del nacimiento del maestro Hermilo que coincide con el nacimiento de muchos otros autores y en realidad la fotografía en Tabasco según mis apuntes que tengo aquí a la mano inicia en el siglo XIX con un fotógrafo viajero que hace sus primeros registros de Comalcalco y será hasta los años 20 más o menos cuando el proceso de la fotografía ya tiene sus fotoestudios conocemos imágenes de Pellicer pequeñito con los estudios de familia pero también tendremos autores como Ibañez que hace retratos de mujeres indígenas en Tabasco y tendremos también las fotos de costumbristas de la época con el tabasqueño tirado entonces estamos hablando de una inserción de Tabasco en la historia de la fotografía a través de su vivencia a través de la exploración estos retratos son sensacionales porque habla de la época a los niños aquí por ejemplo son niños notables tenemos a Carlos Pellicer y a José Gorostiza nos faltaría y Duarte que también hay una foto Andrés y Duarte a mí me llama la atención esa concha o sea eso estaba en el estudio o sea el fotógrafo llegaba y colocaba su estudio y hacía una especie de escenografía para niños para parejas y en la época se acostumbraba a los niños vestirlo con un cotoncito hasta los de niñas todos vestían más o menos ese era hoy ya no se hace así estimado maestro bueno la época los estilos van evolucionando mucho la tecnología y permite hacer muchas otras cosas pero siempre creo que ahí vaya la manera de retratar a un niño a un bebé ahora se retratan bebés desde los una semana dos semanas de nacido con sus cobijitas sus cositas de bebé y hasta botargas de perritos le ponen de ositos y todas esas cosas es la moda era la la costumbre de la época y ahora este color ese era el color sepia era en blanco y negro obviamente si el blanco y negro obligado el virado sepia era una una técnica que en el proceso para llegar a esto había que lavar perfectamente bien el papel fotográfico y eso le daba una duración muy grande a la imagen una foto virada en sepia porque es metal es plata metálica lo que hay ahí entonces pues dura mientras dura el papel dura la imagen es un proceso podríamos llamarlo como de avejentado para llegar a las platas sólidas que ya no se es una coloración y la coloración en sí el tratamiento previo hace que una foto virada en sepia tenga una duración eterna mientras no se degrade la base el papel o el cartón que sostiene esa plata por ejemplo esta otra fotografía una fotografía familiar o sea la familia se preparaba para una fecha especial o normalmente una celebración un cumpleaños y bueno vemos el vestido obviamente eran diríamos familias burguesas o económicamente debe haber sido caro vale la pena contrastar en aquel entonces la fotografía por el precio y por su escasez vamos a llamarle así era algo caro era algo que nadie vaya no cualquiera hacía y la complicación tecnológica para lograr ese resultado hoy en día en contraste la imagen se ha banalizado si vale el término porque es inmediata para cualquier persona hacer una imagen de su familia o de cualquier cosa que desee un gran contraste una grandísima diferencia y por otro lado el retrato de la época que eran los grandes óleos no tomaba mucho tiempo entonces el proceso fotográfico aunque era complejo era mucho más rápido ah no si si quien era el fotógrafo de Tomás Garrido bueno fue fue don Luis y ya Luis Illán se llamó si hablando de esa época el papá del locutor muy apreciado Luis Illán Torralba este yo tuve la oportunidad de conversar con él en alguna ocasión hace muchos años cuando era yo chiquito y este y si tuvimos ahí una plática preguntándole acerca de su archivo fotográfico él me comentó que lo había destruido porque habían cosas ahí que pues tal vez eran muy polémicas o iban a causar mucho revuelo y él prefirió destruirlo que fue una pues una época y un acervo que pues bien o mal bueno se perdió y bien o mal aportaría a la historia hoy en día claro que ese es un problema en Tabasco el asunto de conservar aparte de estas cuestiones ideológicas vamos a llamarle así conservar los archivos fotográficos en Tabasco la humedad Tabasco tiene naturaleza muy agresiva para los archivos fotográficos hostilidad total sí el calor y la humedad destruyen la gelatina porque la la plata va en gelatina este o iba antes ahorita son tintes y la el calor y la humedad destruyen yo tengo una colección de negativos muy grande de color que han sido afectados ya los colores son diferentes estoy hablando de 30 40 años atrás en cambio un negativo de blanco y negro bien procesado ahí está mientras no se humedezca ¿no? y le crezcan hongos pero dura 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 mucho Maestro usted nace en 1944 en la ciudad de México ¿cómo fue su infancia su esa edad sus ya hay un interés ya dijimos en su semblanza que desde los 10 años hay un interés en la fotografía ¿no? ¿cómo cómo es esa etapa? bueno muy muy dichosa ¿no? para empezar en la ciudad de México crecer en una colonia un fraccionamiento que se estaba construyendo en las construcciones y jugar en la tierra y era fue bueno tengo gratos recuerdos siendo mi papá teniendo el negocio y yo viniendo aquí en las vacaciones escolares pues no faltaba vaya mi papá me daba una cámara me permitía hacer algunas fotos y me instruía cómo hacerlas entonces por ahí hubo un evento fascinante de estando aquí un 27 de febrero tal vez no habían empezado las clases en México este se hace el simulacro de la batalla del jaguatal creo que es el nombre que los historiadores dicen que no fue así ni fueron franceses etc etc eso es cuestión de la historia pero para un niño de mi edad escoltado por dos hermanos Miguel Priego Yañez y Miguel Priego de Huit dos jóvenes de 18 20 años adultos este pues fuimos recorrimos las calles y las esquinas de la ciudad viendo cómo esos tiros de salva con su estruendo que hacían los fusiles y las tropas de Tabasco vestidas de manta en calzón de manta y machetes este ahí fueron vaya luchando hasta que obligaron al ejército invasor a refugiarse en el vapor Carmen o en un barco no sé la historia que dice si hubo vaya el Carmen existía en aquel y ahí fueron se subieron y huyeron esa fue una historia indeleble bien vamos a hacer una pequeña pausa estimado maestro para regresar a esa etapa estamos distinguido auditorio en el programa Hermilo Granados historia y memoria de la fotografía en Tabasco promocionales y regresamos Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza fue inaugurado el 9 de octubre de 2007 se ubica en la zona de la cultura y cuenta con seis niveles fue diseñado por el arquitecto Agustín Centurión Hidalgo el rector Guillermo Narváez Osorio destinó recursos para su rehabilitación la cual concluyó en 2022 Legado UJAT Estudio en la duda Acción en la fe ¿Sabías que el IEPC Tabasco es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco? Y es la autoridad electoral encargada de organizar las elecciones locales en nuestro estado elabora y propone programas de educación cívica que se llevan a cabo permanentemente para conocer más visita www.iepct.mx porque tu participación es nuestro compromiso IEPC Tabasco No somos iguales llevamos casi cuatro años resolviendo el grave problema de la falta de agua sobre todo para consumo doméstico porque los neoliberales entregaron el agua a las empresas México es el país que más exporta cerveza al mundo pero estamos extrayendo agua con arsénico para el consumo doméstico no queremos esa agua sucia contaminante queremos agua sana para la laguna y para todo el país Cuarto informe No somos iguales durante los gobiernos neoliberales no se atendió a la gente humilde ahora se atiende a todos pero se le da preferencia a los pobres y a los indígenas como lo estamos haciendo con los pueblos yaquis restituyéndoles sus aguas y sus tierras hechos no palabras Cuarto informe que bueno que siguen con nosotros en este programa dedicado a la historia de la fotografía en Tabasco y los aportes de el maestro Hermilo Granados y para enriquecer el retrato de nuestro personaje de don Hermilo tenemos un testimonio de una artista que podríamos decir que es su discípula la fotógrafa Anel Tadeo vamos a ver mi nombre es Anel Tadeo nací en Veracruz pero la sangre tabasqueña la llevo siempre presente la información como fotógrafa fue cuando abrí por primera vez estaba yo en una preparatoria abrí un periódico y curiosamente estaban unos retratos de unas niñas y decía galar fotografías hoy en día ustedes me hacen una entrevista para con la presencia del fotógrafo Hermilo Granados que tuve la ducha también de ser su asistente en materia de fotografía yo decidí ser fotógrafa y bueno al final del tiempo terminé la carrera de licenciatura en comunicación pero la fotografía es lo mío al final de cuentas como creadora visual sabes creo que es como una especie empezó como una especie de juego de niños no sabía yo lo que hacía al final de cuentas pero como todo ser humano llega el momento de tu vida en que te tiene que estar del 20 y que dices qué estás haciendo con tu tiempo qué estás haciendo con tu formación qué estás haciendo con aquello que quieres dejar presente en este en este mundo al final del tiempo como el significado real del retrato creo que Hermilo Granados lo ha hecho muy bien Hermilo ha representado ese desarrollo cultural económico y social para nuestra para nuestro Tabasco creo que este homenaje se lo merece porque lo ha trabajado consciente o subconscientemente de forma comercial o de forma creativa como el fotógrafo ha estado presente ¿no? en las dos áreas ha a él puesto su granito de arena ¿no? en lo comercial lo ha hecho muy bien yo como su asistente en BALAR aprendí muchas cosas como ser humano y como hombre fue excelente ser humano creo que en cada una de sus fotografías Hermilo marca el desarrollo cultural de nuestro Tabasco ¿sabes? veía y recordaba yo sus imágenes de las embajadoras que son ostentosas barrocas y que decía yo es que al final de cuentas independientemente de la técnica de iluminación que a muchos fotógrafos les guste o no les guste porque nunca vamos a tener el 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 la forma correcta o exacta o precisa ¿no? en un retrato este en cada imagen que tú ves de las embajadoras ves un pedacito del municipio que representa a nuestro Tabasco ¿no? desde la fruta hasta el canasto el rebozo y tú ves cada imagen de Don Hermilo y ves que ahí está presente Tabasco y eso me recordó la importancia del retrato ¿sabes? porque la importancia de un retrato a nivel mundial es la representación de la existencia de que estamos aquí presente hoy pero también es una forma de supervivencia y creo que Hermilo lo ha hecho bien lo ha representado en cada uno de los retratos que le ha hecho a las embajadoras ha dejado su marca en el desarrollo cultural y social de lo que es Tabasco y de lo que se dirá siendo Tabasco porque Tabasco está lleno de cultura de riqueza desde el fruto hasta la creación e inspiración que hay en cada ser humano como artista visual como pintor como portógrafo como poeta como interato como dibujante y creo que Hermilo aunque haya viajado a diversos países del mundo creo que él está aquí y creo que Hermilo lleva Tabasco en la sangre aunque haya viajado y haya hecho muchas cosas él está aquí y sigue aquí y sigue produciendo felicidades a Hermilo Granados por sus 50 años de trayectoria con los fotógrafos y que Hermilo Granados al igual que fue mi maestra en fotografía y que me enseñó a hacer negocios me enseñó al cuidado de muchas cosas me enseñó la fotografía me enseñó la importancia del retrato que hoy en día vivo de eso y que eso me permite ser una creadora visual que siga también inspirando a jóvenes creadores a las nuevas generaciones para que sigan creyendo en la fotografía que es lo más noble que hay en este mundo y que es lo más hermoso para expresar todo lo que tenemos nosotros en este interior en este cosmos interno y que nos dice sal hazme salir y creo que las imágenes de Hermilo Granados estaba yo viendo los catálogos te dicen te gritan las imágenes de Hermilo Granados te gritan te gritan aquí estoy aquí estoy estos son unos catálogos en el que se expresó el trabajo de muchos fotógrafos yo creo que Hermilo Granados ha abarcado muchos temas ¿no? desnudo me da la impresión que Hermilo es muy curioso es como un niño curioso ¿sabes? un niño curioso que siempre retrata lo que está enfrente de sus ojos una imagen mental no la lleva como una imagen mental sino la lleva como una imagen a través de su cámara no había visto que él había hecho unas fotos de los frutos y mira esto me recortó o sea la imagen de los frutos estas imágenes clásicas de nuestro estado de Tabasco ¿no? que aunque querramos negarlos así es nuestro Tabasco ¿no? este... la belleza con la que retrato la naturaleza que hoy en día ya no tenemos estos paisajes al final de cuentas él retrató la belleza de Tabasco desde el paisaje desde la vegetación desde el desnudo desde la belleza física de cada chica embajadora que hoy en día ya no se hace lo de las embajadurías ha hecho de todo a cada lugar que va le digo es un niño curioso que siempre retrata lo que ve y que no le da miedo hacerlo y eso es lo más padre ¿no? la sensación de expresarte de una forma natural que nos muestra el mundo al final de cuentas porque él lo hacía antes de que hubiera Instagram y que hubiera que nos mostraba el mundo en cualquier país que está y este retrato es un autorretrato de él que me llamó mucho la atención porque al final de cuentas como todo ser humano llevamos nuestros propios monstruos ¿no? y luchamos con nuestros propios monstruos y esa es la finalidad del ser humano avanzar no generar seguir estando produciendo creando y creando ¿no? y gracias por la oportunidad que me dio de Ramiro porque los astros se cruzaron y me dio la oportunidad de aprender muchas cosas de él y de que ahora que yo también tengo la oportunidad también estoy apoyando a otros jóvenes enseñando a otros jóvenes porque ha sido de la vida vamos para grandes gracias a Anel Tadeo y su testimonio bastante completo que nos acerca al gran maestro Hermilo Granazo me gusta esa definición que hace de el barroquismo de los retratos un barroquismo tropical ¿no? Juan ¿qué te pareció a ti los comentarios? sobre todo quisiera destacar lo que comenta Anel sobre esta sensibilidad siempre en diálogo con la historia es decir desde el inicio por ejemplo yo quería hablar sobre la década de los 40 es una década que se ha estudiado poco pero en esa en menos de 10 años en 10 años nacieron cuatro autores importantes por ejemplo estamos hablando del maestro Chacato Zúñiga su amigo y fotógrafo también Fernández León Arturo Fernández León Arturo pero también estamos hablando de Yolanda Andrade salió en la misma nación todos en los 40 todos en los 40 y Ignacio Soria cuatro autores que forman parte de esa génesis de la fotografía contemporánea en Tabasco que ya cada vez es más conocida más estudiada no pues ellos ellos logran bueno es según el planteamiento que hacemos precisamente son los que construyen esta plataforma no de la fotografía del Tabasco moderno propiamente algunos desde fuera como Yolanda Andrade no y otros establecidos aquí haciendo haciendo el trabajo haciendo produciendo luchando para mantener una continuidad de discurso de narrativa creativa que ha sido difícil no se establece hasta los 80 si efectivamente los 40 resulta muy productiva desde ese ángulo en la literatura en general pero bueno en la fotografía tenemos estos grandes personajes querido maestro en la década de los 60 usted finalmente decide regresar ya como contador graduado en la UNAM y y decide ya venir a sentar sus reales en Tabasco ¿cómo fue esa? ¿influyó su padre en la decisión por ejemplo de establecer su su empresa? Sí por supuesto yo creo que en toda familia tanto para mujeres como para varones el hecho de venir a trabajar en el negocio familiar en el bufete jurídico en el consultorio médico tal vez no sé en el caso de los pintores o escritores pero en el caso del comerciante sí ¿no? yo creo que mi papá soñaba o tenía Hermilo Granados e hijo qué fácil es imaginárselo pero qué difícil es hacerlo es muy difícil trabajar con un papá en un negocio bueno yo creo que muchas personas lo han lo han experimentado la dificultad o la el problema fue tan de tal manera insalvable que a los pocos años pues con el apoyo de él abrí el negocio de Fotofácil en el 69 como ya se comentó había en Tabasco una gran efervescencia económica por el petróleo fueron los años vaya de que en opinión de como comenta una persona corrían las monedas de oro por las calles de Tabasco entonces por la presión de la marca líder de si este pues vaya abrió abrió sus puertas Fotofácil con el apoyo de mi papá usted no llegaba a los 30 años estaba un jovencito exacto exacto sí muchos deseos ya trazar un proyecto de vida pues sí la afición y el negocio había gran demanda de bienes y servicios de toda índole incluyendo las cámaras de fotografía y los servicios de revelado entonces esto pues dio la pauta para decir esta es una buena actividad y en la familia con mi esposa lo consulté como dices dos caminos dedicarse a la profesión de contador público o dedicarse al comercio cuál cuál será y optamos por el comercio si afortunadamente a pesar de la pandemia y todo pues aquí estamos no este no mató el comercio el COVID-19 aquí estamos todavía muy bien bueno esa década estimado Juan la década de los 60 llega ya el color llega ya el color empiezan a aparecer pues hasta los 50 estas eran las fotografías que se tomaban propiamente blanco y negro estas escenas maravillosas que podemos encontrar aquí por ejemplo Villahermosa sin su malecón sin su malecón esta otra el bueye usted si lo conoció así verdad maestro tuve la si el primero de niño caminar sobre estos tablones llenos de petróleo y con esos aromas que en Tabasco bueno en el trópico y en Tabasco en especial se avivan entonces como niño sentir esas esos grandes maderos con la brea con el chapopote y si llegaban los barcos ahí era un muelle usted viajaba a la Ciudad de México en barco no 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 o sea no le tocó esa etapa no de niño era la mexicana de aviación que era un avioncito que hacía escalas en un avión DC-3 y a Veracruz y de ahí en autobús o en tren a la Ciudad de México después bueno vino la la carretera y ya se inauguró los viajes del ADO ya había pangas ya se podía llegar y más tarde por carretera sí estimado Juan la fotografía en color la fotografía en color y la fotografía se hace más popular cada vez con mayor demanda maestro sí bueno con las hay un programa muy interesante de Kodak donde va marcando la historia de cómo era tan compleja para un una persona acaudalada con conocimientos científicos en un principio hasta hacer algo tan fácil como meter un cartuchito en un aparato y hacer fotos este y en este momento en los 60's se introduce estas cámaras y sí prospera mucho facilita que cualquier persona este lleve un rollito y no sé en un lugar de donde fue de vacaciones abra esa cámara mete el cartuchito y empiece a tomar fotos algo que antes de esa de esa invención de Kodak era era laborioso poner el carretito cambiarlo de lugar la gente que lo hacía con poca frecuencia vaya uno o dos veces en el año pues no sabía cómo hacerlo a mí me tocó de niño este vaya hacer estos carretitos y cambiarlos y darle ese servicio a un cliente que se llevaba su camarita ¿no? para hacer fotos de su interés por eso le puso Fotofácil a su negocio era sí bueno sí de alguna manera un representante de Kodak que a quien estimé mucho me sugirió ese nombre en los 68 más o menos de esos años hasta que se abrió y sí nació Fotofácil ahora yo recuerdo que en algún momento por aquí estaba por aquí fue aquí tenemos esta imagen su empresa ¿no? sí el primer Fotofácil se abrió en lo que fue una parte del Banco Nacional de México que es este edificio que llegaba a la esquina de la calle Reforma y en ese local que era el último contiguo a la perfumería de Don Charo Castañeda del Fénix y la peluquería estaba la caja de caudales del Banco ya desmantelada con unas paredes de concreto armado y rieles de no sé 60 80 centímetros de grosor y ahí eso estaba en la parte de atrás y ahí adelante estaba el comercio Fotofácil sí es increíble ¿no? esta fotografía con el transporte ¿no? las vías abiertas en lo que hoy es la zona luz así es sí el tráfico era una calle de comercio importante esta escena fue bueno ya había un automovilito ahí que sí fue de los 60 un bochito y un reno que veo ahí así es es la historia ¿no? que nos permite analizar y revivir una imagen fotográfica aquí en la ciudad mientras vivimos una villa hermosa bucólica todavía en otras partes del mundo la fotografía sigue evolucionando en 1974 se empieza a armar lo que sería la primera cámara fotográfica digital por ejemplo también en la entrada de Codac sí bueno y llegamos a la década de los 70 una década en la que empieza aquí a lo que comentabas pero la enseñanza de la fotografía prácticamente no existía ¿no? apenas aquí en Tabasco se empezaba el agora ¿no? donde se habían talleres de artes plásticas ¿no? ahí es donde se empiezan a agrupar Berta Ferrer Fontanelli el maestro Férido Alejandro Campo ¿cómo ubicas tú esa etapa Juan? pero los primeros intentos de formación artística está con el grupo Cuña en los años 60 ¿no? pero es en realidad lo que podríamos llamar los intentos de una política cultural inicia en el 79 con la creación del agora y también con la creación de la Casa de la Cultura de la Ocata que es donde se da la formación pero pasarían muchos años para que evolucionara el sistema o sí el sistema de formación académico el primer laboratorio el primer diplomado de fotografía se daría hasta 1986 también en la Casa de la Cultura y luego se trae a la zona de la Cultura de la Ocata esto quiere decir que el proceso hasta los años 80 el proceso de aprendizaje o bien era autodidacta o bien se aprendía directamente en los estudios con un maestro no había de otra forma el maestro Hermilo por ejemplo viene de esa formación que combina las dos el autodidactismo un autodidactismo muy serio bien informado el maestro estaba leyendo en inglés entonces tiene información de primera mano pero se tuvo la suerte de coincidir con el maestro Arturo Fernández con otros autores que también estaban haciendo fotografía de estudio Maestro platíquenos un poco ese autodidactismo disciplinado porque que usted tuvo a través de las revistas los cursos así es las convenciones no había internet no había entonces para aprender para estudiar había que comprar revistas comprar libros y oír alguna institución en este caso de a la Kodak mexicana que fue tuvo un departamento de capacitación con mucha solidez este y muy eficiente muy eficiente entonces yo visitaba la Ciudad de México compraba yo iba yo a a este a esta empresa a tomar un café y que tenía unos unas revisteros enormes de mucha de de mucho género de de temas no entonces este había una revista el popular photography que gracias a bueno a que aprendía la lengua de Shakespeare pues allá empezamos a leer y yo traía las revistas y junto con Arturo Fernández León pues estudiábamos y veíamos los anuncios y veíamos todo y veíamos la los productos nuevos que iban saliendo en la en esa revista pues las novedades cómo usar un flash cómo usar un exposímetro etcétera una serie de temas técnicos y también era el escaparate de eh los fotógrafos los reporteros gráficos o los artistas fotógrafos eh recordé hubo una revista que fue eh pues una un hito un algo muy importante dentro de la actividad fotográfica fue la revista Life esa era un gran semanario inicialmente importado este con estas letras rojas en un cuadrito rojo las letras en formato grande un gran formato tabloide tabloide era de muchas páginas fue el escaparate de los fotorreporteros más bueno muy talentosos de los Estados Unidos este y la la portada era algo muy especial a mi mente viene un un fotógrafo que hacía saltar a sus a sus clientes cuando llegaban al estudio retrataba celebridades el nombre no lo tengo ahorita ya me va a venir y este él hizo cincuenta y tantas portadas o sea a lo largo de varios años fue algo extraordinario no porque pues era él tenía ese talento hay una foto donde está el duque de Windsor si el hombre que renunció al trono por el amor de una mujer y a esta mujer uy una divorciada que escándalo que se casó con este hombre no y saltando en el aire no y así saltaban cómicos y artistas y en fin live historias de ensayos fotográficos ensayos temas muy interesantes Eugene Smith este y sus fotos de Minamata las fotos de donde el envenenamiento de las aguas en los mares del Japón hizo que nacieran criaturas deformes con terribles deficiencias y otro una esta es una joya el médico rural un ensayo fotográfico de los años cincuenta donde un hombre en su pueblo pequeño de Estados Unidos hace sus vaya cura a la gente y la atiende entonces estas revistas y los libros que solía ver y comprar algunos en las calles de creo que era la calle Carranza en México donde había estos comercios de fotografía pues fueron mi parte de mi aprendizaje inspiración motivación diríamos si definitivamente yo recuerdo no porque haya yo comprado la revista en ese tiempo sino esas fotografías donde están me parece los que están comiendo en unas vigas allá fue portada de la revista y también aquel hombre marino que besa cuando la segunda guerra mundial termina Alfred Enzestad en las calles en Times Square un lugar un sitio muy especial de Nueva York y esa ese júbilo de esa nación que ya ve que sus jóvenes no van a ir a morir entonces son imágenes iconográficas que se han quedado muy bien pues estamos en el programa Hermilo Granados historia y memoria de la fotografía en Tabasco conociendo el trabajo que ha realizado nuestro artista por más de cinco décadas en este ámbito vamos a una pausa a unos promocionales y regresamos aviso importante se informan los egresados de esta casa de estudios que el módulo de trámite de cédula profesional electrónica en la plataforma www.cel.uhat.mx estará disponible en un lapso no mayor a 14 días hábiles a partir de la presente publicación para que realicen la solicitud de la emisión de la cadena electrónica en formato XML término que es ajeno a esta institución educativa porque depende de la dirección general de profesiones de la Secretaría de Educación Pública que así lo ha establecido se les invita a estar atentos a las redes sociales oficiales de la UJAT a través de las cuales se informará la reanudación del citado servicio Legado UJAT Estudio en la Duda Acción en la Fe ¿Qué se debe hacer si tenemos los síntomas del coronavirus como son toseca fiebre dolor de garganta dolor de cabeza y malestar general? Lo primero es no entrar en pánico si la persona tiene más de 65 años padece enfermedades como diabetes presión alta obesidad enfermedades de los pulmones o del corazón o tienen sus defensas muy bajas entonces sí debe buscar atención médica se le considerará como una urgencia si tiene dificultades para respirar en ese caso es necesaria la ayuda médica una persona que no tenga esas características puede quedarse en casa siguiendo los cuidados necesarios para no contagiar a su familia como mantener la sana distancia no dormir juntos ni compartir trastes si tienes dudas diles a tus padres que llamen al teléfono 800-00-444-8777 personas capacitadas los ayudarán a distinguir su situación de salud les dirán cómo proteger a la persona enferma y qué es lo mejor para tu familia y la comunidad atención comunidad universitaria ya puedes descargar la aplicación alerta móvil UCAT en los dispositivos con sistema IOS esta aplicación se encuentra conectada con el centro de comando y control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y los servicios de logística de nuestra universidad utiliza responsablemente alerta móvil UCAT para obtener una respuesta eficaz porque representa una línea de auxilio inmediato para tu seguridad y la de tus invitados legado UCAT estudio en la duda acción en la fe estudia una carrera en línea en el sistema de educación a distancia de la UCAT licenciaturas en derecho trabajo social administración y contaduría pública a tu ritmo y de forma flexible búscanos en las redes sociales oficiales de la UCAT sistema de educación a distancia legado UCAT estudio en la duda acción en la fe las consultas odontológicas son importantes porque ayudan a mantener los dientes y las encías sanos este jueves Miguel Ángel López Alvarado doctor en ciencia y tecnología con orientación biomédica nos hablará de la importancia de la consulta odontológica consultorio DAT estreno jueves primero de septiembre once horas legado UCAT estudio en la duda acción en la fe acción en la fe clasificación A apto para todo público agradecemos el favor de su atención por estar con nosotros en este programa llamado Hermilo Granados fotografía historia y memoria en Tabasco y se encuentra con nosotros precisamente el artista Juan de Jesús López y para darle continuidad a los testimonios en este momento vamos a ver el testimonio del maestro Arturo Fernández también una figura iconográfica de esta historia de la que estamos hablando adelante soy Arturo Fernández León autógrafo de aquí Choco de corazón de nacimiento estudié con mucho orgullo aquí en el Instituto Guaragio en secundaria luego fui a México estudiando prepa y estudié artes prácticas en la de regreso ya yo ya tenía amistad con Hermilo Granados y empiezo prácticamente vine a como siempre lo digo y lo repito vine a hacer poco fácil porque estaba empezando él y en ese momento estaba yo en un break digamos desocupado y empiezo con él ahí en un pequeño estudio que se hizo ¿qué años eran ¿cuántos? 67 y más o menos yo calculo estamos hablando ya de 55 años de la palabra yo era aficionado ya antes y por la vista con Hermilo hace mucho lo conocía yo en toda la vida entonces ya nos iniciamos ahí este es un pequeño estudio y de nuevo también agradezco siempre agradecería a los gananados la oportunidad del lugar hasta el equipo facilidad para comprar mi equipo con el papá una gran persona y este y así nos iniciamos yo ya de independencia ya abro mi estudio ya en Allende que era el caso donde yo estaba viviendo desde entonces y estando mensalmente en fotografía me gustaba estar documentando mi amigo llevaba muchas revistas y me traía muchas revistas de fotografía yo siempre estaba yo consultando viendo traduciendo artículos que no se olvide hacer traiciones completas de los artículos porque quería aprender de manera yo lo conozco desde que vino de México hoy vive en México desde que llega de México tenemos amistades en común la que me lo presentó recuerdo y lo conocemos de hoy tiene muchísimos años y este y aquella ocasión una de tantas clásicas que me me dijo que tú iba a ir a una tienda independientemente de la de su papá una cosa personal y que ya tiene lugar y el local hay que bajar y eso yo cuando yo me animo y le digo pues soy yo decía que en este momento yo he subjupado y a mí me interesa mucho la decoración me gustaría iniciar con la clave pero solito yo recuerdo no recuerdo que maestro hablaron nada más a los dos mil para que me dieran unas clases que fueron dos dos clases de retoque de negativo entonces entonces tocábamos de negativo antes de esa convocación entonces directo un trabajo de locos ahí un microcópico me recuerdo un maestro fueron dos clases en TAPA y no volvió y ahí pues seguirlo practicando para lograr el toque de negativo por ejemplo y nos fuimos desarrollando siempre muy inquieto porque Emilio como viajaba mucho pues traía libros y ideas y platicamos y este le estaba saliendo hay anécdotas simpatiquísimas como una vez que me invitó a tomar foto al pateón pero a media noche así de películas de terror es un buen nombre es bien interesante entonces andaba cargando una gráfica un aparatón de ese tamaño de cámara todo como un mi 35 es un aparatón ahí como un podapack se llamaba era un paquete como el que lo inventó Polaroid es algo antes la Polaroid era un paquete que traía placas 4x5 te lo ponías en la cámara tomabas sacabas y quedaba cubierta como la Polaroid y la guardabas para posteriormente procesarla nos gustaba ya desde entonces experimentar investigar leer mucho fotografía yo tuve gracias de por correspondencia un curso de fotografía muy básico lo que fue empezó el pañal de ese grupo enfocarte que se llamara enfocarte era el grupo tabasco y llegamos ahí este tiempo y con el maestro Elizalde dos que tres iniciamos el grupo desde ahí nuestro plan era precisamente encumbrar vamos a decir la fotografía de toda la fotografía de toda la fotografía creativa independientemente de la fotografía que estamos todo el mundo con tu obra va a ver que la clásica de junio de 15 años la obra es entre los ojos entonces hacer otro tipo que empezamos a experimentar entonces yo mi costumbre era sobre todo en un sábado yo me cerraba en mi laboratorio en mi estudio y hacer blanco y negro experimentar ese color experimentar toda la vida eso ha sido inquieto me ha gustado eso puede ser como me decía una vez a Rita Prego era tu formación de artes plásticas debe ser me imagino que si en aquel entonces había muy poco fotografía de autor había mínimo de posiciones y con nuestro grupo que ahora tiene más de 25 años porque hemos podido creo que avanzar y legar algo algo legar a los jóvenes aparte de eso un gran buen amigo un gran maestro no hay sentido que aunque no tenga una escuela sus fotos son de escuela hay que ver decía Ramón hace un momento esa foto de embajadora esa precisión ese colorido nadie que hace esos escenarios que se pongan el embajador de tal parte y todo lo que tiene que ver con ese embajador está rodeada de todo los productos todo lo que hace eso es único hermano por eso todos los años retratar y siempre retratar los embajadores él dice me he fijado mucho me he fijado mucho a los técnicos pero no es cierto se dedica al mismo tiempo al artístico quizá no veamos mucho desnudos como me comentaba a ese momento pero tan son señores de nudo que le educa yo entonces es maestro porque en su trabajo ves el esfuerzo ves su vocación que tiene de artista o autor no es su conocimiento y lo que decía su sencillez es admirarlo es admirarle como el maestro que viene viene de veracruz y te ve cuánto pasa por acá ahorita está exponiendo con nosotros precisamente la sensibilidad que tiene y es maestro de sociedad mexicana y los pocos a nivel nacional es máster de la PTA de Estados Unidos que para llegar a eso maestro hay que reconocerlo hay una gente súper sencilla esa es la gente que te dejan que te enseña o primero que digo aquí todos estamos para aprender eso es fabuloso que no me sienta ya yo soy en los mares sin pero no estamos todos para aprender eso es lo que llame una persona el mío tiene siempre te puede acercar a él y te va a dar un consejo te va a dar una idea eso es lo admirable ¿no? sabe y lo comparte siempre porque para mí la fotografía es fin sin esa búsqueda y insisto palabras de Armino sin búsqueda y experimentación para mí no es nada es volver a lo mismo y estar estancado bueno hemos escuchado y visto al maestro Arturo Fernández con este testimonio prolijo estimado maestro Hermilo es su gran cómplice el maestro Arturo ¿no? describe ahí esa etapa de jóvenes y cómo se han acompañado cómo emprendieron gran proyecto compartimos muchas muchas cosas a lo largo de los años y yo tengo un afecto muy especial por él y bueno pues ahí estamos precisamente testimonio eso de cómo estudiaban las revistas lo que ya nos platicó usted testimonio precisamente cómo fueron estudiando las técnicas autores haciendo memoria haciendo memoria en una etapa en una etapa de lo que fue Foto Fácil hubo un revistero que hay una distribuidora DIMSA se llama que importa todas estas revistas de muchos géneros incluían fotografía automovilismo aviación etcétera y vendimos el popular fotografía aquí en la calle de Juárez y pues estaban los libros ahí los fogeábamos y algunos libros también y sí estudiamos porque no había internet que es la gran oportunidad la gran escuela la gran maravilla para que cualquiera aprenda lo que quiera así es sí y bueno ahí el maestro Arturo refiere y como ya señalamos aquí también Anel lo planteó la experiencia ese signo que usted le ha establecido a la fotografía de las embajadoras maestro platíquenos cómo se inició cómo se convirtió usted en el fotógrafo de las embajadoras qué significaba realizar esta actividad de tanta significación casi ritualística dentro de la cultura de los tabasqueños con su fe ya tabasco al menos durante varias décadas usted ha estado ahí con ese sello así es son muchos años hasta que ya la pandemia se encargó de cuando menos de ponerle una pausa bueno a la edad de veintitantos años pues es uno bueno todavía está la fecha admira uno la belleza femenina un amigo que ya no está con nosotros que era gerente de una compañía refresquera que tenía presencia muy importante en la feria me decía Hermilo ven vamos a ver vamos a la feria y van a estar las chicas y pues iba yo con él allá en los 60 o 70 no en los 60 60 bueno fueron 60 no estaba yo todavía estaba con mi papá todavía no había abierto foto fácil entonces era en el en el parque Tomás Garrido que ahora es el parque Tomás Garrido en el que tuvo sus alegorías esos edificios fantásticos que ya no existen y de grato recuerdo ¿verdad? entonces me decía vente para acá y qué qué fortuna qué sorpresa llegar allá y ver cinco ocho chiquillas jovencitas pues de mi edad casi o más chicas 18 20 años muy perfectamente vestidas y maquilladas y pintadas y perfumadas y todo lo demás y sin todo el boato o toda la lo que después se vino haciendo alrededor de estas chicas con toda naturalidad oye ah pues yo soy fulano de tal represento a tal municipio ay qué gusto a ver chicas siéntense aquí en este pretilito cuatro chicas cinco crucen su pierna y mi amigo Darjans y yo también pues tomando las fotos no se empezó a formalizar esto cuando llega don Leandro Rovirosa al gobierno y ya hay una presentación a la prensa el compañero Chacato que ahorita está retratando angelitas allá en allá donde esté y este y yo no íbamos juntos pero él estuvo ahí porque era una convocatoria a la prensa si llevaba una cámara fotográfica era el boleto de entrada aunque yo no trabajaba con ningún periódico y pues disfrutar gozar estas presencias muy gratas de estas chicas y hacerles fotografías en blanco y negro y correr al laboratorio y sacar el rollo y revelar y ay si salió bien etcétera tal vez alguna se hacía alguna ampliación en alguna ocasión hicimos una y tal vez hasta grande porque de un metro porque era bueno en nuestra opinión en mi opinión un retrato afortunado bien hecho y bueno estando en una tienda de fotografía ya esto en algunos años ponerla en la cuando termina su gobierno el licenciado López Portillo se inaugura en su viaje viaje triunfal alrededor de nuestro país viene a Tabasco y se inaugura la plaza comercial Galerías Tabasco 2000 que fue su nombre en este momento y en la siguiente pero era un lugar muy desangelado no había no había comercios excepto Liverpool y este la otra no nada más Liverpool ah si estaba eh del Sol lo que se lo que precedió a del Sol Bulborz Bulborz y este el el gerente el operador de la plaza comercial con el afán de que hubiera habitantes perdón este visitantes que llegaran pues a la plaza como un aliciente me llama y me dice oiga este don Emilio ¿puede usted retratar a las embajadoras? claro que sí ¿cómo no? este bueno pues vamos ¿qué día? ¿en dónde? etcétera había yo preparado un estudio en en el edificio de Madero ahí en la esquina acá esquina con Parque La Paz en el último piso había un espacio grande había yo pintado unos fondos en las paredes y tenía yo un equipo fotográfico que a lo largo al paso de los años fui acumulando entonces ese hicimos el convenio se hicieron las fotos con procedimientos acá porque urgía presentarlas ahí las revelamos ya teníamos conocimiento para hacer ampliaciones de un metro allá que al día siguiente o a los dos días se presentaron se montaron se enmarcaron y se pusieron en la plaza como un aliciente para que la gente visitara de ahí empieza esta historia de retratar a las embajadoras al año siguiente varios años me pidieron la plaza y varios años bueno siempre hubo una exposición por cuarenta y tantas veces la exposición de las embajadoras ahí en la galería comercial así es ese fue el principio de esta de esta historia y ahora esta ¿cómo concibe porque se lo celebran los fotógrafos en el sentido de ese barroquismo para no repetir ¿cómo se renueva año con año? ¿cómo se renueva? pues es es buscarle parte es la chica que viene es otra chica y el el gobierno municipal que apoya de un de una manera más generosa o menos generosa y se traen las cosas típicas de de los municipios y esto pues tratamos de representarlo allá quiero destacar porque es 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 mencionar dos dos personas que dieron una colaboración extraordinaria el maestro de paraíso Tabasco que hace los carros alegóricos ganadores de premios este se me escapa el nombre que ha hecho verdaderas creaciones artísticas con flores con objetos a veces con pescado que gotea no y en fin cosas interesantísimas el nombre se me va lástima un gran nombre lo aprecio muchísimo es un gran artista y la otra persona este que ha apoyado él apoya a las embajadoras de paraíso este y la otra persona apoya a las embajadoras de Teapa y se preocupa y llega a casi acopio de objetos de una banca de cajas de plátano de racimos en fin objetos para este vestir esas imágenes ¿no? así es no pues entonces si son muy celebradas de hecho está en el imaginario ¿no? este como un momento importante dentro del desarrollo de de la fiesta mi estimado Juan háblanos del retrato como arte ¿no? ¿cómo está en México? ¿cómo está en Tabasco? este 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 género ¿no? es un género que parte de la búsqueda de lo que uno es en el interior básicamente no es no es tanto referenciar cómo pasa los años sobre uno sino cómo uno ve los años pasar frente a uno en ese caso tenemos el autorretrato donde es una indagación un poco sobre la forma de ver el mundo y de sentirse uno dentro del mundo dando una especie como de cronología de la vida de uno mismo de cómo ve uno la vida aquí en Tabasco el autorretrato cada vez se hace más complejo pasamos del autorretrato la autorreferencia y hasta la selfie se confunden muchos ahora los géneros la autorrepresentación los artistas fotógrafos están haciendo variaciones muy interesantes cada vez más alejadas de la referencia física de la persona en México el autorretrato es cada vez más conceptual le llaman uno no pone uno no se retrata a sí mismo sino se retrata a través de los objetos que uno usa a través de las cosas con las que uno convive a mí me llama mucho la atención el trabajo que ha hecho el maestro Hermilo Granados en cuestión de autorretratos porque ha indagado ha venido indagando reflejos en búsqueda de ese yo que es él un tanto juguetón un tanto un autor crítico un tanto un autor autorreferencial y se ha venido coloreando se ha venido dando forma a un personaje que muchas veces no coincide con el maestro Emilio Granado que conocemos pero en otras ocasiones nos da una idea de cómo un autor va evolucionando va dando cuenta de las cámaras que ha utilizado los personajes que admira la generosidad del tiempo en fin muchas cosas que lo abarcan porque es un autor al final de cuentas que tiene muchas facetas no es un retratista es un documentalista es un paisajista y está siempre en una indagación constante y el autorretrato me parece que fija muy bien todas esas preocupaciones estéticas y creativas de la fotografía Maestro este autorretrato bueno a lo largo de los años se ha ido acumulando equipos en este caso todos son funcionales hay cámaras de película una muy antigua este que en el comercio se ha dado bueno ya tengo esta cámara no sé cómo usarla se la cambio por otra véndame una más o menos en fin este y en especial en esta fotografía son dos hitos fotográficos sí dos hitos fotográficos muy importantes la cámara sobre la que pongo mi mano es una cámara que Kodak dio al mundo en mil novecientos mil ochocientos noventa y ocho era un negativo muy grande bueno cuatro por cinco pulgadas y tomaba fotos en un rollo muy grande pero con una vaya simpleza comparada a a lo anterior de esta cámara y arriba aquí en un tripié tengo una cámara que cien cien años después Kodak lanza al mercado mil novecientos noventa y ocho fue una cámara digital con la que ya hacíamos fotografía bastante buena no siendo vaya tan cara como algunas ¿no? este otro bueno hay la literatura el cine son medios que inspiran para crear yo soy un gran admirador de la poesía de Carlos Pellicer Cámara un genial poeta que todavía está en en los siglos bueno en el siglo veinte o diecinueve su poesía aunque ya rompe porque el actual al igual que el retrato está muy complicado pero en fin y este retrato lo hice eh inspirado en sus en los cuatro cantos a mi tierra que es un poema vaya monumental que yo admiro mucho y bueno lo recito algunos eh fuereños ¿no? y ese verso que está inscrito en el en el museo de don Carlos Pellicer ¿no? entonces por eso están representados los elementos así es ahora esta es una esta esta última es es el espíritu es el espíritu sí el espíritu que a veces nos bueno nos aligera así es bueno definitivamente el retrato es muy hermoso ¿no? pero usted creo que está de acuerdo que el maestro se ha explorado ¿no? sí es de los poquísimos autores que ha mantenido la constante en ese género en el recuerda a Rembrandt ¿no? sí que llegó a retratarse alrededor de 60 veces ¿usted cuántas veces se ha retratado? unas 10 sí 10 15 veces sí por ahí tenemos otro que más tarde nos lo vamos a comentar sí ese retomando un poquito rápidamente este retrato este autorretrato donde prácticamente hay una historia de la fotografía a través de los objetos a mí me llama la atención lo que mencionaba sobre esa camarita digital porque le hace hacer la primer foto digital que se presenta en Tabasco sí realmente así es con esa cámara en el 2000 sí en una exposición que hubo en el vamos a regresar a ese punto estimados amigos estamos en Hermilo Granados historia y memoria de la fotografía en Tabasco unos promocionales y regresamos no dejes que el semáforo vuelva rojo actuemos con plena responsabilidad para evitar más contagios continúa con el lavado constante de manos el uso de cubrebocas y conserva la sana distancia recuerda el cuidado es personal pero nos beneficia a todos legado un estudiar estudio en la duda acción en la fe el pueblo de México nos está escuchando porque violar la constitución es traicionar a la patria abandonar al pueblo cuando más necesita de su gobierno es traicionar a la patria abandonar a las mujeres es traicionar a la patria abandonar a los periodistas y a los niños es traicionar a la patria están oralmente derrotados PRI no somos iguales durante los gobiernos neoliberales por corrupción se apostó a privatizar la salud ahora que ya pasó la pandemia afortunadamente estamos dedicados a levantar el sistema de salud pública atención médica y medicamentos gratuitos la salud no es un privilegio es un derecho de nuestro pueblo cuarto informe gobierno de México no somos iguales durante los gobiernos neoliberales no se atendía a los pequeños productores ahora estamos apoyando a dos millones de ejidatarios y de pequeños propietarios con precios de garantía con fertilizantes gratuitos y vamos a dejar cien mil hectáreas de riego hechos no palabras cuarto informe gobierno de México qué bueno que continúan con nosotros en este programa en donde estamos recorriendo esta historia fascinante de la fotografía en Tabasco Hermilo Granados historia memoria de nuestra fotografía de esta tierra tan hermosa que invita con sus sentidos despiertos a cada uno de nuestros artistas a explorar el paisaje y toda la prodigalidad y bueno para completar los testimonios tenemos el maestro Edmundo Segura uno de nuestros personajes también a los que como ya dije le cabe la etiqueta de gran maestro adelante hola soy Edmundo Mario Segura Sol fotógrafo nací en el estado de Veracruz estudié fotografía en la Universidad de Veracruzana por los talleres de artes plásticas y desde 1985 radico aquí en Villahermosa Tabasco ya me desarrollo acá como fotógrafo profesional y sobre todo en la docencia dando clases en la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco en otras universidades y haciendo también talleres y cursos de manera independiente yo considero que mi trabajo mi labor como académico dentro de la UCAP pues ha ayudado un poco al desarrollo de la fotografía en Villahermosa sobre todo porque fue un tiempo en el cual yo no paré estuve trabajando constantemente y sobre todo apoyando a los jóvenes para que vieran a la fotografía como un modo de expresión como un modo de comunicación no nada más como una herramienta de su actividad profesional cuando llego aquí doy clases en lo que eran los talleres culturales aquí precisamente en la Casa de la Cultura de la UCAP y luego al paso del tiempo nos trasladan a la zona universitaria es ahí donde se cambia lo que era el taller de fotografía por un diplomado conozco a muchos fotógrafos la fotografía me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente pero sobre todo a la mayoría de los fotógrafos que radican aquí en el estado y me ha sido satisfactorio trabajar con ellos en muchos equipos en muchos grupos de trabajo por otro lado alumnos también que se han dedicado directamente como fotógrafos sobre todo en el campo del periodismo y en la fotografía publicitaria bueno en el ámbito de lo fotográfico como fotografía de autor pues había muchos muy pocos expositores estaban desde que yo recuerdo Fernando Elizalde Romo Ana Luisa Baca el arquitecto Ventura Marín que el cual descanse y pues son de los que más me acuerdo que hacían fotografía en tabasco por supuesto Yolanda Andrade que yo vi uno de sus primeros trabajos aquí en Villahermosa aunque ella no radica aquí también vi sus trabajos aquí yo hago mi primera exposición individual aquí precisamente en este recinto en la galería del instituto hoy instituto Juárez en 1987 y eso me lleva a mí a empezar a incursionar sobre todo por ejemplo en el en el colegio de artes donde en un principio no se les hacía caso a la fotografía muchos muchos amigos pintores en ese entonces decían que la fotografía no tenía un valor artístico cosa que pues con compañeros los fotógrafos empezamos a trabajar empezamos a luchar porque se le diera realmente esa importancia ese valor que tiene la fotografía de autor Hermino Granado soy un gran amigo también maestro de la fotografía yo lo conocí allá por los años noventas precisamente cuando un grupo de fotógrafos entre ellos Arturo Fernández que ya lo lo conocí yo previamente decidimos hacer un grupo precisamente como lo comentaba hace un momento pensando en posicionar a la fotografía de autor aquí en aquí en la entidad y es invitado el maestro Hermina a participar con nosotros en una reunión de un café ahí recuerdo fue la primera vez que yo tuve contacto con él aunque ya sabía de su de su existencia la expresión porque pues él era él era es el dueño de la empresa Fotofácil en la cual yo llevaba también mis materiales para su procesado para su revelado impresión cosas así entonces lo conozco con este grupo de amigos y a través del tiempo se va haciendo una relación de amistad bastante grande cosa que pues también le agradezco mucho porque el maestro Hermino para mí es una persona humilde con descendiente con todo el mundo así le gusta la fotografía y comparte sus conocimientos a cualquier persona que se acerque con él a preguntarle a saber algo hace su su empresa él desarrolla aquí en Tabasco la empresa Fotofase que es la empresa fotográfica más importante que tenemos aquí actualmente lo considero así también además de la fotografía comercial que él desarrolla pues ha sido fotógrafo de las embajadoras durante muchísimos años él ha sido el que ha ganado siempre el concurso por su calidad de trabajo por su calidad de imagen y también como fotógrafo de autor hace unos trabajos extraordinarios efectivamente tanto en el retrato como en el paisaje también la fotografía publicitaria ha hecho mucho de eso una de sus gustos que tiene el maestro y que a mí me agrada sobre la manera es sobre los reflejos él es uno de sus temas que él mismo lo dice que me encanta y ha hecho cosas en ese sentido también bastante interesantes pues don Hermilo también es un parte agua de la fotografía tabasqueña ya que muy aparte de su empresa de su gran empresa él ha desarrollado el trabajo de muchos fotógrafos apoyándolos decía yo haciéndoles los comentarios pero también ayudándolos a seguir su trabajo motivándolos siendo patrocinador del trabajo de varios de los compañeros a nosotros incluso a través de su empresa fotofácil nos ha ayudado en ese sentido patrocinando las impresiones ayudando a los compañeros en la presentación de sus trabajos y es de reconocerse porque no cualquier persona que tenga los recursos hace tiene ese tipo de acciones para los amigos para mí sobre todo me gusta me agrada su manejo del color que tiene sus imágenes son muy vivas son muy coloridas si trabaja en blanco y negro lo trabaja también de una gran manera pero lo que más me gusta de él es precisamente ese trabajo adaptador que lo hace tan maravilloso sus imágenes tienen mucha saturación de color son muy vivas con mucho detalle también al maestro le gusta mucho la impresión con muchísimo detalle él no hace tanto fotos de barrillo él no hace tantas fotos desenfocadas y me gusta no hace sentido me gusta su trabajo para mí es una de sus características dentro de lo que él hace bueno pues muchísimas gracias por la invitación a presentarme en este programa y los invito a todos a que sigamos en este mundo de la fotografía creando desarrollando buenas imágenes que tengan muy buenas fotos gracias gracias al maestro del mundo segura por su valiosa participación tanto testimonio de este quehacer colectivo que han realizado que han marcado de manera importante en las últimas décadas en los últimos 20 años en Tabasco con la presencia precisamente y el impulso de grupos que no es lo mismo ser un artista individual socialmente los colectivos tienen una mayor fuerza pero estimado Juan estábamos aquí comentando un aspecto mencionabas en este retrato dos cosas que a mí me gustaría rescatar a partir de la intervención del maestro del mundo y de la foto del autorretrato que tenemos aquí la primera de ellas es que es una especie como de cronología simbólica esta foto porque muestra una cámara precisamente con la que el maestro incursiona en el 2000 mostrando fotografía digital no se acostumbraba evidentemente pues el maestro está promocionando es el empresario pero también es el artista y entonces vuelve otra vez a ser parte de los puntos nodales de la historia en Tabasco y con relación a lo que mencionaba el maestro del mundo pues hay que recordar que en 1994 nace un grupo creativo un grupo de fotografía de autor que se llama Enfocarte este grupo es importante porque es el que viene a impulsar la fotografía y un poco a presionar para que en las galerías de arte en las galerías de autor se admita la fotografía que no se lo integraban quienes a ver si recordamos estaba pues el maestro del mundo segura Ignacio Osorio Chacato Zúñiga ¿quién es otro? Arturo Fernández Arturo Fernández ¿quién es otro? Ahí se me va no estaban jóvenes muy estaban Anel Tadeo estaba también por supuesto ay caray soy muy desmemoriado de los nombres eran más de 20 autores muchos jóvenes salidos del diplomado de fotografía de la UJAD y otros que estaban incursionando en la fotografía de estudio que también estaban integrados ahí Maestro a mí este este retrato me agrada mucho porque refleja ese sentido del humor que le caracteriza platíquenos como fue concebido me recuerda me recuerda a mí esa fotografía de Einstein donde al fotógrafo le muestra la lengua esa fotografía un sentido del humor y a usted le caracteriza quienes ya le empezamos a conocer cerca ese sentido del humor sí es una vacilada es un algo ironía sátira no sé cómo llamarle donde me pongo una tela en los hombros que semeja a una piel que se usan en Europa del Norte el primer retrato es inspirado en la obra de Alberto Durero inclusive tiene unas rayitas ahí unos símbolos con los que Alberto Durero solía anotar en sus obras y el segundo es una es un bueno tiene un poquito más Salvatore Mundi una imagen que pintó Da Vinci Da Vinci donde sostiene el mundo y el tercero es la ridiculez que pues ahí la estoy haciendo una peluca este vaya así y pues es un retrato así me vi no estoy seguro si fue junto con la con la otra donde represento varios elementos de ese poema de ese mismo taller de autorretrato que impartió este quien fue la maestra Yolanda no Caracoles que memoria que pena ahorita nos acuerdan de eso pero entonces ese es el el barco de la de esa de ese retrato muy bien bueno hemos hablado del retrato de las embajadoras pero obviamente ha hecho también dijimos la fotografía del paisaje y la fotografía que vamos a llamar documental por ejemplo esta experiencia de fotografiar el pocho la danza del pocho platíquenos un poco de ese trabajo bueno recién llegado a Tabasco en mis mosedades escuché que había una hay una danza que se celebra en Tenosic un municipio el más alejado de la capital de Villahermosa y desde los que fueron sesentas sesenta y ocho setenta sí casi recién llegado un día agarré una cámara de esas grandototas de espérame tantito le digo yo porque hay que meterse abajo de un paño negro y la llevé porque eran negativos muy grandes que permite hacer una amplificación grande este y pues hice estas fotos y desde entonces regresé varias veces en las últimas ocasiones con en la compañía del maestro Juan José que que nos acompaña aquí y pues hicimos estas fotos inclusive hay un libro que estamos en días de publicar y ahí está parte de estas historias y y bueno es toda una exploración del color ¿no? el color la danza ¿no? bueno lo que representa la danza esta esta es una fotografía panorámica o como se le llama si es una escena general del evento esta la yo soy muy pues busca uno la manera de tomarla a pesar de que las alturas me dan miedo recuerdo retratar una feria en Mérida encima de una torre de 40 metros 50 metros en buscas buscando la foto ¿no? y esta la hice desde el techo de del palacio municipal de Tenosique Tabasco me dieron permiso ya estaba ya soleado ahí arriba tomando estas fotos en un punto vaya de ventaja ¿no? que se hace esta esta imagen el maestro Arturo Fernández hablaba del erotismo pero realmente no no ha sido muy profuso pero significativo si ¿no? esta fotografía nos recuerda es una especie de homenaje a Duchamp a Duchamp ¿no? así a Marcel Duchamp desnudo bajando la escalera en mis mocedades en los años 20 en la Ciudad de México vi una pintura cubista donde con trazos Marcel Duchamp representa una figura femenina que baja una escalera con un dinamismo y un colorido y en esta técnica cubista muy interesante y se me quedó grabada acá acá y acá y donde más allá dije yo algún día tengo que hacer esta imagen fotográficamente pues se dio la oportunidad con una señorita muy generosa que vaya muy valiente que se quita la ropa ¿no? porque no es fácil y después de muchos ensayos logramos esta imagen en el estudio es el la imagen de Duchamp es un desnudo bajando una escalera y esta es la representación fotográfica que logramos con el auxilio de un compañero maestro fotógrafo también y este pues pudimos hacer esta imagen y entonces prácticamente ha explorado por eso se habla de usted como un fotógrafo muy completo como decía Anel Tadeo que explora todos los temas casi todos los temas los ha abordado pues sí yo creo que de la formación de esta revista que mencioné la revista Live la popular photography sí me dio la curiosidad de investigar con una gran biblioteca que acumulé de las publicaciones de la Eastman Coda Company que tenía un departamento editorial enorme yo traje esto y trabajar la cámara de taller con los basculamientos que hice fotos un hito cuando estaba don Enrique González Pedrero y se fue a la campaña de un presidente de mala memoria este sí él fue el director de la campaña y un arquitecto me llama para que hagamos este unas fotos colosales que lástima por ahí andan los negativos de Don Asice fotos de 23 metros de largo por 6 metros de altura y las hice con una cámara de taller como le llaman o cámara de vistas la de espérame tantito con la que hice la foto de los cojodes en un principio y sí hice eran unas fotos recreó estampas de Tabasco bajo techo había un río usumacinta que corría y había peñas y la selva ahí en Teapa sí bueno no es el río sí ese fue el que no era el usumacinta pero unas fotos descomunales que fue pues son hitos son logros sí me da gusto que puedo comentar aquí este bueno y hablando precisamente de logros si tuviera hacer una antología de fotografía de todos sus miles de tomas cinco fotografías que usted dijera estas representan lo mejor o lo más significativo para mí así pues allá que lo diga aquí el el analista no este sí estas muchas de las fotos que yo he hecho es afortunada es por suerte de estar ahí en el momento esta es una imagen muy grata este y representa lo lo la belleza de Tabasco el ganado verdad la exposición agropecuaria el agua las flores este y la vida no aquí en una rama hay un halcón que está parado ahí y aquí abajo hay unos patitos tiernos que están sumergidos comiendo y es una foto muy bella la metí a un concurso ganó en esta en la sociedad mexicana de fotógrafos profesionales este es un macuilis no no ahí por ahí en un rinconcito de Tabasco esta sería una esta nos dijo que también sería significativa para usted sí otra fotografía afortunada en el río Tabasquillo para salir al río Sumacinta en un lugar que vale la pena visitar es un lugar bellísimo y hay los lancheros hacen un recorrido muy agradable y este aquí venimos en un Tintal hay hay manglares tal vez hay un pedacito de un manglar y los tintos en el agua y el cayuco una lancha caminando con mucha lentitud y vi la escena y pues vamos a tomarle la fotografía que tiene una composición muy muy agradable fotográficamente hablando y un rincón de Tabasco que vale la pena visitar hay que ir otra fotografía o qué fotografía le falta a tomar a Hermilo Granados como dicen los mañosos la que vamos a hacer el año que entra este realmente este un gran reto es hacer retratos mucha de la fotografía que yo hago es fotografía del siglo XIX del siglo XVIII porque fue una formación y este son son resabios de esas reglas académicas de esos estándares de belleza muy muy viejos y trato de renovarme y hacer algo más contemporáneo pero es difícil salirse de esos moldes sí entonces eso es lo importante que usted sigue con ese reto permanente de la toma fotográfica hay muchas cosas que hay que celebrar con el maestro la primera es que sigue trabajando sigue produciendo sigue participando en la formación de futuros públicos y bueno la otra es que sigue con una memoria espléndida recordando datos importantes para quienes hacemos historia de la cultura claro bueno para cerrar quisiera que cada uno de ustedes nos diera su propia definición de fotografía y un consejo para los que quieren iniciarse en este arte y que consideren más importante maestro Hermilo definición y un consejo la pregunta de los 64 mil pesos o más no es una actividad es una como dije hace un rato en parte la fotografía es la cámara del tiempo es la es la una esfera donde nos transportamos al pasado viendo cosas que ya no vaya ya se fueron no la ciudad este nuestra villa hermosa que se ha ido transformando que el amigo maestro a quien admiro mucho el mundo segura este pues tuvo la 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 visión la visión de de convocar grupos y hacer fotos del mercado Pino Suárez que se fue y ya vino uno nuevo me tocó este domingo una digresión yo soy muy así este me encargaron una cantidad de fotografías del centro cultural Villahermosa es una exposición que está expuesta ahí a la calle hay que ir a verla y viendo estas fotos vaya me da mucho gusto contar con la amistad de Ignacio Osorio Pedrero que ha cultivado esto en fin este es es algo vaya no sé muy especial muy bien Juan no muy muy básico a mí para mí la fotografía es una manera de estar en el mundo es mi manera de estar en el mundo la la comparto junto con otras creencias como la poesía la en fin otras creencias me parece que es una forma de ser así y yo lo único que pudiera recomendar a un a un futuro fotógrafo es leer leer sobre fotografía leer mucho porque se cree que es ajeno a la a la fotografía a la fotografía pero no hay que leer pues muchas gracias llegamos al final agradeciendo la presencia de nuestros distinguidos invitados particularmente al maestro Hermilo Granados por permitirnos conocer de su propia voz su trayectoria y compromiso con la fotografía que lo han convertido en esa figura importantísima para Tabasco en las últimas décadas en este terreno maravilloso de la fotografía y por supuesto a mi amigo Juan de Jesús López por aportarnos su conocimiento yo cierro con la frase de Alfred Stiglitz que dice en la fotografía hay una realidad tan sutil que llega a ser más real que la realidad y yo creo en eso que las fotografías de Hermilo Granados por la magia de su arte son tan sutiles que llegan a ser más real que la realidad soy Miguel Ángel Rick McDonnell muchas gracias por acompañarnos y darnos el favor de su atención hasta pronto ¡Gracias!